Música Aunque no creas tú, como que me oye Dios Esta será la última cita de los dos Comprenderás que es por demás, que te empeñas en fingir Porque un dolor, un gran amor, no es como para morir Pero desecha ya, mi más bella ilusión A nadie en el mundo le daré mi corazón Música Devuélveme mi amor, para matarlo Y devuélveme el cariño que te di Tú eres quien merece conservarlo Tú ya no vales nada para mí Y devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Sigo tú yo, que me envío cualquier tarde Y no quiero que me veas nunca más Y sigo yo con Tropicana Caliente Y devuélveme mi amor, para matarlo Y devuélveme el cariño que te di Y tú eres quien merece conservarlo Y tú ya no vales nada para mí Y devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo, que te lo envío cualquier tarde Y no quiero que me veas nunca más Música Música Música